Antes quiero agradecer, porque después de esto me mandan preso, a Micaela Segovia Valdín, Noir Rodríguez, Mara Lomónaco y Yamil Gómez, son los chicos que están colaborando conmigo en las danzas y en la música que vino recién. ¿Agradecido? Bueno, atención, con este tema nos vamos, lo voy a dar en la séptima. Tienen que visitarme en la séptima, ahí voy a estar. No, a Jeven no le cargué. Atención. La Tupac, Milagrosanas y Don Tato aquí en Corrientes, con problemas diferentes, ruegan por la libertad. Don Macri me despidió, anda llorale a tu abuela, el ajuste es cosa seria, chao tus platas, fíjeme. Turismo en el IBEA, Don Flinta juega su vida y le va a salir más caro que la fianza de Cristina. El país se ve inseguro, como Nora en el Senado, que un ratito está a tu lado y en el otro te notas. Galopera, palpita las elecciones y el candidato no llega, no hay manera. Quédate atrás, gigantero, no vas a ser un compañero, yo ya dije un radical. Ricardo manda y te pide que después vamos a arreglar. Seche, poca y tu zangón, el libreño casi implora, Frinta está fuera de moda Y Noel meta bla bla Don Valleable meta asfalto A la Santa Catalina Camorreza y se aproxima Al mis lindos gaucho gil Atenciones Le dijeron a los dos Estar juntos hace falta Y se pusieron de espalda A jugar al celular Sube luz, sube la nasta La inflación tu chaucadú Solo queda por decirle Que pesado añade Galopera Dos notas faltó Ricardo Por la red que ya saliera Buena suerte Para todo mi corriente Y en especial a la gente Que no tiene que comer Si nación no tiene fe Corriente le va a ayudar Solo dame más aportes Del tesoro nacional ¡Vamos! ¡Hasta siempre! ¡Fuerza! ¡Fuerza!